muy buenas a todos cazadores de mitos hoy en siguiendo la pista edición yo me quedo en casa tenemos a una auténtica leyenda de la liga la semana pasada os traemos a una leyenda del betis hoy os traemos a una leyenda del sevilla es renato el brasileño era un auténtico pivote de esos con llegada de esos con fuerza calidad visión de pase tenía hasta juego aéreo era un jugador súper completo canterano de guaraní debuta en la primera división brasileña en 1998 sus potentes actuaciones y su poderío físico le llevan rápido al santos el cual es el equipo sus amores el equipo al que él ama en el santos permanece hasta 2004 y también sus actuaciones sus partidos sus goles le permiten dar el salto a parte de un equipo europeo a la selección llega a la selección en la que la selección brasileña en la que juega 36 partidos a lo largo de su carrera una carrera que en la que consigue ganar en 2004 la copa américa y en 2005 la copa confederaciones en 2004 tras destacar en brasil le llama a monchi para ser fichado por el sevilla da el salto a un equipo europeo en el sevilla permanecerá hasta 2011 y consigue ganar con el equipo de nervión en ese equipo que era una auténtica maravilla verle jugar que dominaba en europa dos copas de la uefa consecutivas dos copas del rey una supercopa españa y una supercopa de europa ante el fútbol club barcelona de ronaldinho deco xavi ese barcelona que ganó la champions consigue arrebatarle la supercopa de europa la única supercopa de europa que están las vitrinas del equipo de nervión y en la cual renato metió el gol de la victoria renato estuviera el entrenador que estuviera en el sevilla siempre acababa haciéndose con la titularidad siempre jugaba más de 30 partidos por temporada sus mejores temporadas son la 2007-2008 en la que anota ocho goles y la 2008-2009 en la que siendo pivote y empezando de suplente anota diez tantos renato siempre será recordado en el sánchez pijuan como un jugador de esos que siempre quieres en tu equipo un jugador de esos que hacen vestuario de esos jugadores que le da igual en qué posición le pongas en el campo han llegado keita ha llegado romanica ha llegado condovia jugadores de ese pelo pero que nunca han llegado a ser renato renato en el sevilla se despidió en 2011 y había jugado 275 partidos había anotado 39 goles y había repartido 15 asistencias una auténtica leyenda del equipo de nervión es cierto que sus últimas temporadas en el sevilla no consigue ser del todo titular no conseguimos ver a ese renato que veíamos tan fragante y tan goleador y tan explosivo decide regresar para reinventarse a brasil a su tierra natal ficha por el botafogo un botafogo en el que permanece tres temporadas tres temporadas en la que juega 83 partidos anota tres goles y reparte 10 asistencias estas buenas actuaciones en el campeonato paulista le permiten dar el salto de nuevo a un equipo de primera fila de sudamérica y quien llama renato para terminar su carrera quien sino el santos el equipo de sus amores recupera su amado 8 en el equipo de santos en el equipo donde había jugado pelé y ficha por el equipo en 2014 las últimas cuatro temporadas de renato como futbolista encontramos ya un jugador maduro un jugador que sabe a la perfección cómo interpretar los partidos de la liga paulista esas cuatro temporadas dos sale victorioso la 2015 y la 2014 y se alza se alza con el campeonato nacional liguero de brasil decide colgar las botas en 2018 y se va del santos con un bagaje de 126 partidos cuatro goles y tres asistencias en esta última etapa esto ha sido todo chicos esto ha sido todo cazadores de mitos nos vemos en el siguiente episodio de siguiendo la pista no olvidéis darle a like suscribiros y darle a la campanita